Bueno, Argentina no es solo una institución deportiva, sino social. Y qué mejor que en este momento apoyarnos en eso para realizar esta campaña solidaria e invitando a toda la comunidad de San Carlina a colaborar, acercando la donación que pueda. Principalmente nosotros estamos juntando alimentos no perecederos, productos de limpieza, pañales, alimentos de higiene personal y agua potable que también están necesitando muchísimo. Bien, ¿dónde pueden acercar y en qué horarios las personas que quieran donar algo? A la Secretaría del Club de 8 a 12 y 30 horas, a partir de las 15 y 30 horas hasta las 8 de la noche o en el bar mientras esté abierto para el público, esto es hasta el día viernes. El bar en general también desde las 7 y 30 hasta las 15 horas aproximadamente está abierto y a partir de las 6 en adelante pueden acercarlo, no hay ningún problema, al contrario, agradecido de que colaboren con lo que puedan. ¿Van a estar recolectando hasta este viernes inclusive? Hasta el día viernes inclusive, suponemos que el día sábado o ya la semana que viene lo vamos a acercar al centro de excombatientes en la ciudad de Santa Fe, ellos se están encargando de reclutar todas estas donaciones para llevarla luego al norte provincial. ¿Es para el norte en general o va destinado a alguna localidad en particular que sea la más damnificada? No, tenemos entendido que realizan, bueno, ellos como te digo, agrupan toda la colecta y luego van dividiendo dependiendo de las localidades, pero eso ya es a cargo de ellos. Bien, ¿se verá la posibilidad de la semana que viene seguir recolectando? ¿O en principio la campaña cerraría este viernes? Y en principio la campaña cierra este viernes. Si vemos que por ahí hay mucha gente que se quedó con ganas de colaborar y tiene intenciones, bienvenido sea, como ya hemos dicho. Y también lo que queremos recalcar es que todo ayuda, por ahí sabemos que la situación económica está complicada para todos, pero si todos nos ponemos un poco las pilas y tenemos intenciones de ser solidarios, todo puede ayudar y más en este momento a quienes más lo necesitan.